Hola chicos, chicas, muy buenas tardes. Aquí estoy con mi amigo Persagui de Mundo Crash. Yo soy su amigo Dani Belmond de Spotaku TV. Creo que ya se está haciendo muy común ya esta unión, ¿no? Acá con el otro canal. Y pues bueno, siempre hemos apoyado, ¿no? Consume Local, lo hemos dicho muchas veces. Y pues ojalá que aquí siga continuando este crossover, que se ha hecho unión. Creo que entre lo bueno y lo malo, ¿no? En lo que siempre con la ayuda del internet en las redes sociales. Ya ves que empezamos con un programa ahí y luego pues ahorita que ya estamos empezando a salir, pues ya le hemos dado más seguimiento. Te he visto más seguido que la misma persona que nos unió, que le mandamos un saludo a Kabuto TV. También vístetelo en sus redes sociales, Kabuto TV. Está en todas sus redes. Y bueno chicos, para seguir continuando, pues la verdad agradezco muchísimo este espacio, este tiempo a Target Shop. Visítenlos. Hace ocho días hicieron su especial de karaoke de Noche Mexicana La Otaku. Y le agradecemos, ¿no? A la Boutique de Juguetes, a Tori Club Jugueterías, a la Casa de Saga y a Pato de Ule. A Pato de Ule, pues la verdad que aquí está en la calle Aldama, cerca de cierto, ¿cómo se llama? Televisión por cable. La verdad no hay pierde. Y pues la verdad que hay muchísimas cosas, hay snacks, hay juguetes, hay los funcos que están de moda. Sí, la verdad se ve que está muy padre el lugar, muy colorido. Hay mucha diversidad, tanto de figuras como de productos, playeras, consumibles. Mucho, mucho producto que viene parece de la zona oriental. Sí. Mucha, mucha exportación, la verdad, muy, muy bien surtido y se ve muy agradable el lugar. Claro que sí. Igual, ¿no? Con la chica de Pato de Ule, si quieren algún diseño, ella es diseñadora gráfica, por ahí lo puso en sus redes sociales y pues ella lo puede hacer en playera, en para souvenirs o demás. Con ella, ya que ella es la experta, por ahí vimos la plancha, ayer la vi trabajando un rato. Y entonces, pues no, ahí con ella también, ella sabe de este movimiento aquí de, pues de todo lo que nos gusta, ¿no? De cómic y la animación japonesa, ¿no? Y trabajo artesanal, ¿no? Es decir, de diseños y... Exacto, exactamente. Pues sí, pues bueno, le agradezco muchísimo aquí a Vivi que está aquí enfrente de nosotros. Y bueno, chicos, pues bueno, ya estamos cerca del Espotaku, ya en Salones Candiles 3 y 4, 22 y 23 de octubre, ya prácticamente ya menos de un mes, creo que 28 días, creo que ya prácticamente ya, ya estamos. Ya comienza la cuenta regresiva, ¿eh? Exacto. Así que vayan consiguiendo sus boletos si aún no los tienen. Así que... Néstor Isaac manda saludos. Ah, ok, acá tenemos saludos a... Néstor Isaac Alfaro Cartela, un saludo por allá, eh... Hanna Edwards Palomino nos está viendo, saludos por ahí, este... Vivi Zeta Rosales nos manda un... Emily, gracias. Saludos de Emily Gómez, querida, un besote por allá. Hasta Huimanguillo. Hasta Huimanguillo, Tabasco. Sí. Ah, pues muchísimas gracias, ahí igual si nos pueden apoyar para compartir, para que sigan viendo este en vivo y apoyar, ¿no? Las tiendas locales y se lo agradeceríamos mucho, diría cierta persona. Claro que sí. Bueno, y continuamos, este, como dice mi compañero y amigo Persagui, pues, este, aquí los tienen los boletos aquí. Muchísimas gracias. La verdad ha estado mucho movimiento, hay muy movimiento con los boletos ya. Recuerden que la preventa ya va a terminar, les decidimos hacer una semana de 80 pesos el costo. Ya va a costar 100 pesos la próxima semana hasta el día del evento, que son 22 y 23 de octubre. Vuelvo a repetir, en el Salón Escandiles 3 y 4, sobre la avenida Ruiz Cortines, en frente de Plaza Olmeca, en reconocido restaurante y, y cómo se llama, y tienda departamental de los Tecolotes. No hay pierde, o sea, el lugar donde siempre se ha hecho y, pues, el lugar importante para las convenciones de aquí del estado. Así es, pero si tú vienes de fuera, pues, goglealo, de todas formas, sigan en nuestras redes sociales, Spotaku MX, así están, y Yusuki Nanami. Y, pues, bueno, este, chicos, pues, este, no se lo pueden perder, ya saben, Maggie Vera, pronto se va a subir su promocional, Gerardo Reyero va a estar con nosotros, por segunda ocasión, Spotaku lo vuelve a hacer, en segunda ocasión va a estar aquí con nosotros, tengan preparadas sus figuras de Freezer, si tienen algo de, de Toxido Mask, alguna imagen. Sí, algo que quieran ahí que les autografíe, pues, ahí va, ahí va a estar presente. Así es, de, de Han Solo igual, eh, oye, y la máscara, la máscara igual. Ah, sí, un clásico. Eh, ahora veo que lo están poniendo muchísimo en el canal de Warner, no sé por qué, por aniversario, no lo sé, este, lo he visto dos veces, la máscara, esa, eh, película icónica prácticamente de comedia, mediados, comedia de los 90, creo. Y, pues, bueno, eh, también va a estar una banda, eh, Joss Lee Rock Band, va a estar con nosotros, eh, sonorizando y anemizando ahí en el evento. Eh, igual, no, le agradezco muchísimo la confianza, a, a pesar de que ellos vienen de la Ciudad de México, pues, vienen por sus propios medios, porque quieren darse a conocer, y quiere conocer el Vieno a Tabasco, y quieren conocer el evento, pero gracias a ustedes que se ha logrado muchísimo por las redes sociales, eh, igual, no, por seguirnos y visitarnos, y que siga este proyecto creciendo, y la comunidad creciendo, que ha hecho mucho ruido, pues, ya en el norte, que ellos se contactaron conmigo, y van a estar con nosotros aquí, entonces, va a estar muy padre, igual van a traer sus artículos de la banda, eh, ojalá les guste, y, pues, también apoyar, ¿no? Obviamente, nuevamente, nos apoyar. Sí, para que puedan retribuir al talento, y que, pues, vaya, es producto que ellos traen, y para conocerlos, a ver, este, el talento que, que ellos tienen, y, pues, poder compartir un espacio que ustedes mismos, eh, han dicho que, pues, es, es, es donde ustedes se sienten con la libertad de ser quien realmente son, eh, otakus de corazones. Ándale, sí, es cierto, ahí está todo, pues, el, el nicho de mercado, ¿no? El público, que, que nos gusta estar, ¿no? Claro. Con todo lo que compartimos, los, eh, pues, todos estos detalles, ¿no? De que, desde el cosplay, desde el manga, desde el cómic, desde el, el anime, eh, las novedades, ¿no? Y, pues, sí, ahora sí que, es, es el centro, ¿no? Es el centro. Y, entonces, eh, regresando, pues, ahí va a estar la banda, y hay que apoyarlo, y, bueno, lamentablemente, una, entre triste noticia, porque nuestra youtuber que iba a venir, que, Canal del Pato, eh, no va a poder venir por cuestiones de salud, eh, la semana pasada, el martes, este, tuvo la operación, eh, gracias a Dios, y, y los doctores, porque pensaron que no lo crean, el médico, eh, eh, lo logran, este, sacar adelante, y, pues, está bien, pero ahorita, pues, ya, ya saben, ahorita es la, la pronta recuperación. Claro. Pero, pues, prácticamente es lo que resta del año, tres meses, o sea, ya. Sí, prácticamente la chica tiene que estar en reposo, y, pues, no se va a poder presentar, ¿verdad? Pero, pues, le mandamos un saludo y pronta recuperación a ella y a su familia. Así es, y, y no, y otra, por otra parte, pues, qué bueno que salió bien. Para marzo, chicos, para marchos, ella va a estar, porque ahora sí que sí, y se movieron las fechas para ella, y así que, pero será ser para el próximo año, ¿no? Que vendremos diciendo igual también todos los demás invitados. Por mientras, vuelvo a repetir, 22 y 23 de octubre, Expotacu, en Salón Candiles 3 y 4, en frente de Plaza Olmeca, sobre la avenida Ruiz Cortines, una avenida principal de nuestra hermosa ciudad de Villahermosa, Tabasco. Así es, chicos. Y, bueno, eh, antes de seguir continuando, ah, bueno, aquí, Persaguen, ¿qué vas a hacer más? ¿Tú también te vas a estar presentándote? Pues sí, este, muchas gracias a todo el equipo y a todo el team que está detrás de Expotacu, que nos han invitado a Mundo Crash, que ya saben que somos el lugar donde hablamos de cómics, series, películas y más. Ahí vamos a estar presentes, este, ocupando un espacio por ahí para compartir con todos ustedes, todos los crasheros de corazón que nos siguen en la página de Facebook de Mundo Crash. Vamos por ahí a tener sorpresas, vamos a tener, este, dinámicas, y esperemos por ahí tener regalitos para ustedes, para aquellos fans de los cómics y de los mangas, pues, vamos a tratar de tener por ahí regalos y sorpresas para que la pasemos a gusto, y, pues, también para que nos conozcan, nos tomemos la foto, y, pues, ya saben, el famosísimo Persagui, y el famosísimo Luisito Arias, y Pedro Ríos, por ahí van a estar también todo el team de Mundo Crash, y, pues, les agradecemos a ustedes el espacio y la invitación, ¿verdad?, para formar parte y hacer colaboración, porque somos una comunidad. Así es. Sí, de hecho, por ahí subimos en las redes sociales de Spotaku, y de Spotaku, el video del aniversario, ¿verdad?, de sus siete años. Espero que les haya gustado. Igual le mandamos un saludo a Pau Feria, que es nuestra diseñadora, y es la que hace toda esta, pues, nos trae todos estos movimientos acá con nuestros flyers y demás promocionales, y en este caso los videos. Y, bueno, chicos, pues, ahí nos van a esperar, y va a estar Mundo Crash, y va a haber zona de cosplay, y va a haber, bueno, va a haber muchísimas cosas en el Spotaku, no se van a poder quejar, ahora sí que vale cada centavo por el boleto. Sí, va a haber. Y lleven bastante presupuesto para añadir algo a su colección, ya sea de cómics, de mangas, de figuras, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y de todo lo que a ustedes les gusta, ahí lo van a tener, y, pues, también vayan preparando su cosplay, porque, pues, va a haber concurso de cosplay. Claro que sí. Para los mejores cosplayeros de aquí de Tabasco, pues, vayan haciendo, este, vayan tejiendo las telas, vayan haciendo sus máscaras, y todo el rollo, para que les quede padrísimo para el día del evento. Así es. Igual, también tenemos a la invitada especial, Naruto y Oz, ya nos las habían pedido, y está ahí con nosotros, ahora sí que también es youtuber, y volvemos a lo mismo, es local, mucha gente no cree que sea de aquí, pero bueno, sí, sí lo es, y, pues, bueno, ahí va a estar, y para que apoyemos igual, como dice mi amigo Persagui. Y, bueno, chicos, ya para continuar, pues, vamos a, están celebrando aquí el Namcuk Day, del chico más guapo. ¡El hombre más guapo del mundo! Sí. Y, pues, bueno, se está celebrando su cumpleaños con una colecta especial por ahí, este, a todos aquellos que quieran, este, colaborar, para apoyar a asociaciones como Caninos 9-11 y Gatos Tomasitos, este, con lo que puedan cooperar, ya sea, este, alimento para, para perros, para gatos, artículos de limpieza, medicamentos, y, este, pues, arena para gatos, o lo que ustedes puedan apoyar, para, este, pues, apoyar estas fundaciones que se dedican precisamente a darle un hogar a perritos o a gatitos que, lamentablemente, pues, no, no tienen, este, dónde quedarse, ¿no? Entonces, este, para los que gusten cooperar con un granito de arena, un kilito de, de comida para perro, para gato, pues, ahí está la invitación para celebrar el Namcuk Day para todas aquellas, eh, Armys de corazón que quieran apoyar y celebrar este día tan especial para ustedes también, que, pues, eh. Claro. Para que lo hagan suyo. Así es, ganaron, chicas. Chicos, también, como no, de hecho, es la página este, la Pati Army Villermosa, igual ahí pueden buscar la mala información, aquí más detallada del cartelito que tienen aquí la, la, los chicos del Target Shop. Pero bueno, como dijo Persagui, todo lo que se requiere, de hecho, igual, para que no digan y no, y no nos cuenten, ya cooperamos con una bolsa de michis y una bolsa para los lomitos, como le dicen. Entonces, para que no digan, ay, ay, eso nada más vienen a hablar y no cooperan. Pero por cuestiones de derechos no lo vamos a poner, porque no vamos a tener problemas. Pero sí, ya, ahí tenemos acá nuestra... El granito de arena. Ajá, que pusimos, ya lo recibió. Ah, de hecho, hay una foto de evidencia, ¿verdad? Por ahí no nos van a mandar. Donde entregamos el alimento. Y bueno, pues, este, anímense, ¿no, chicos? Por este nombre de los michis y de los perritos. Y la verdad, le agradecemos a Caninos 911, que dedica, pues, su tiempo a la labor de rescatar perritos y gatitos. Y, claro, y también los tomasitos. Ahí luego salen, buscanlo en sus redes sociales. Luego ponen ahí las imágenes, ahí en el parque Tomás Garrido. Y cómo andan ahí todos los gatitos, ahí. Y le dan agua, comida. Comida. Y vaya, y sobre todo aquí con nosotros, que nuestro, este, está muy caluroso. Y ahí están pendientes ellos. Ahí está, esa labor altruista. Porque al final no, 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 no reciben una economía como tal. Claro. Y ya. Y está en sus manos poder ayudar. Así es. Namcook Day. Bueno, chicos, pues, ya continuamos. ¿Ahora qué series tenéis por ahí? Hay que seguir continuando. Y bueno, este, ¿qué tal? ¿Cómo has visto las series últimamente? ¿Qué has podido ver en tus tiempos libres? Un hombre tan ocupado. Ah, sí, claro. No, no, yo por eso te traje. Sí, porque no, no, no he podido ver muchas series. La verdad lo mío son los videojuegos, pero, este, y he visto un poquito más de series animadas, que más adelante voy a hablar de uno. Porque mi novela realmente es Dragon Quest. Dragon Quest no lo he visto ahorita. Pero bueno, por eso te lo he visto. Tu biblia obligada de todos los días. Sí, claro. Pues fíjate que, este, por ahí algunos estrenos esta semana, en diversas plataformas como Disney Plus, viene una serie que se llama Andor, que está protagonizada por, este, Diego Luna, actor mexicano, por ahí para que ustedes sigan, una precuela de la película de Rogue One, que fue un exitazo por ahí de Star Wars, una de las mejores películas actuales, o del universo actual de Star Wars, para que lo vayan siguiendo. En Netflix, por ahí se estrenó una serie que está bastante interesante al estilo de anime. Se llama Cyberpunk Edgerunners, que es un anime basado en el universo de Cyberpunk 2077, que es el videojuego, este, que no tuvo tan buena recepción por sus gráficos, pero se quieren redimir con hacer una buena serie. Este, por ahí tenemos también, este, la serie de She-Hulk, que ya lleva seis episodios, y que, la verdad, va bastante bien. Yo soy muy fan del universo Marvel, y creo que esta serie de She-Hulk, tiene como que este estilo de comedia, es un personaje femenino, y vaya, ha recibido muchas críticas, porque a lo mejor, y la serie no se toma bastante en serio, pero, en mi opinión, creo que el estilo que va manejando, la chica rompe la cuarta pared, como que habla contigo, y son cuestiones cotidianas de una chica normal, que adquiere superhéroes, pero que no quiere ser una superheroína, entonces, este, por ahí va la situación, y algunos dicen que es un exceso de comedia, lo que nos tiene acostumbrado Marvel, pero, vaya, denle una oportunidad, va bastante bien, le faltan, creo que, dos capítulos para terminar, así que, en dos semanas, va a estar llegando al final de esta serie, y, pues, recomendación de Mundo Crash, y Espotaku TV, para que la vean. Ah, perfecto, igual por ahí, este, se están estrenando, ¿no?, las series de ahí, del Señor de los Anillos. Sí, este, la serie de Anillos del Poder, está en Amazon Prime Video, esta serie es una precuela, precisamente, del universo del Señor de los Anillos, y, este, del universo también del Hobbit, que pertenecen a los libros de Tolkien, y, en esta serie, están narrando, como que una etapa, en la que va a existir la creación, precisamente, de estos anillos, que tienen un poder místico acá, y, pues, vemos cómo se encuentra la Tierra Media, antes de todos estos sucesos, con diversas comunidades, como son los elfos, los humanos, los enemigos principales, que son los orcos, algunos predecesores, como de los Hobbits, que se llaman, este, pelosos, también tenemos enanos, por ahí, entonces, hay una diversidad, bastante grande, de múltiples razas, en Tierra Media, entonces, por ahí aparece, el enemigo Sauron, que es el principal, a vencer, en esta, en esta serie, que dicen, por ahí, que es como una, una de sus reencarnaciones, o de tantas de sus versiones, entonces, este, la verdad, está muy buena, es una serie, con mucho presupuesto, así que, lo que podemos esperar, visualmente, son paisajes bellísimos, CGI del bueno, CGI chingón, así bien, bien, este, mamaláctico, como diríamos, por ahí. Ándale, ¿no le pide mucho, a las películas originales? No, pues, este, realmente, lo visual, hablando de CGI, y de los paisajes, y de todo lo que podemos ver, visualmente, es bastante, muy bien elaborado, muy colorida, hay, este, tonos muy brillantes, cosas, este, muy espectaculares, tanto los edificios, como, este, la cuestión de los disfraces, todo está muy bien elaborado, o sea, no hay nada que tú digas, que te queda de ver, o que digas, ah, esto no se ve creíble, hasta lo ves y dices, no, pues sí, estamos en el universo de Tolkien, entonces sí, la verdad, está muy padre, véanla, hasta ahorita van, cinco episodios, el último episodio, que se acaba de estrenar, se estrenó el día de ayer, entonces, ahí, para que lo vayan anotando, en su maratón, de este fin de semana, claro, por ahí, para que lo tengan en cuenta, también, por ahí, en HBO, tenemos la serie de House of the Dragon, es esta precisamente, igual otra pericuela, del universo de Game of Thrones, que, este, sí, a las casas principales, unos 100 o 200 años, de la vida de Daenerys, que fue como que, la, la principal de la saga anterior, y, vemos como, la sucesión del trono, a través de la casa Targaryen, y las diferentes casas, la casa Velaryon, este, vemos también, otra vez, este, presencia de algunos dragones, y, pues, ya sabemos que, estas series de, de Juego de Tronos, o House of the Dragon, pues, nos tienen acostumbrados, como a la sucesión del trono, de que, quien quiere, este, gobernar, este, algunas relaciones, como que, entre personas que son de la misma familia, pero tú dices, bueno, este, en su universo, pues, eso es válido, ¿no? Entonces, este, la verdad está muy padre, este, hay muchas intrigas, la banda sonora de, de esta serie, la verdad, te tiene así como que, pegado, así como que, ves el, el primer episodio, que duran bastante, casi, casi una hora, una hora o veinte, y, este, y lo quieres seguir viendo, porque te, que te dejan picado con el chisme, o sea, es como el ventana, el ventaneando de, de, del universo, de, de casa, de la casa del dragón, precisamente, que quieres saber, o sea, este, con quién va a andar esta, esta chica, o, este, a quién van a matar ahora, ¿no? Andale, como la novela, cuando termina la novela, de las ocho, ¿no? Y dices, tu hijo, le quiero que sea mañana, ¿verdad? Ah, sí, 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 esta serie, y bueno, tenemos nueve episodios, cada domingo, así que mañana, es día de Domingo, día de Game of Thrones, de House of the Dragon, así que mañana, por ahí de las ocho, nueve de la noche, tienen nueve episodios, en HBO. No, pues hay mucho que ver, y por ahí, bueno, y por ejemplo, que yo casi no vi la serie original, y puedo ver la precuela, o sea, no tiene nada que ver, pues, fíjate que, este, algunas familiaridades, nada más, o sea, de que conoces las casas principales, o, o de repente, algunos personajes, en la serie original, mencionan algunas cuestiones, que sucedieron aquí, algunos personajes, este, como el rey Aegon, o, este, Rhaenyra, la reina, cuando sucedió, al poder, pero, pues, no hay nada que no esté, en los libros, realmente, de, de James R. Martin, y, pues, o sea, no es como que tengas que haber visto, toda la serie, para poder entenderle, porque es una precuela, y es algo que pasó mucho antes, de lo que ya vimos, entonces, este, pues, no hay como que perderle el hilo, porque no, no hayas visto Game of Thrones, y de hecho, si estás picado, con House of the Dragon, y no has visto Game of Thrones, pues, es un buen momento, porque si tienes, por ahí HBO, pues, para que la vayas, y te vayas poniendo al día también. Ándale, claro, por eso te comentaba, ¿no?, de que, ándale, no recuerdo que las casas, pues, la verdad, uno sí los ubica, sí, muy al estilo Harry Potter, pero te las vuelven a presentar, o sea, no es como que, ay, este, esto es solamente para los que ya saben, no, si te vuelven a presentar a todo el mundo, y a como va comenzando la serie, te van presentando a los personajes, y, se va soltando solita la serie. Ah, eso es todo. Oye, y en el caso de que la gente por redes sociales, decía de lo inclusivo, que en el caso de la serie de, del, del señor Daniel, Daniel del Poder, Daniel del Poder, tú cómo lo viste, o cuál es tu opinión en ese aspecto? Pues, fíjate que esta cuestión como de que, oye, ¿por qué le cambias el color de piel a un personaje, a un elfo? O sea, sí tal vez en los libros narren, este, que, ah, no, que la reina tal, y su piel blanca, y su pelaje, este, rubio, pero, pues, estamos en una, en una época donde la inclusión, eh, se puede ver forzada o no, pero vaya, el universo de, de Tierra Media, el universo del Señor de los Niños, es un universo de mucha diversidad, y precisamente este tema va, va muy ad hoc, porque, pues, existen razas, existen razas que son totalmente distintas, por ejemplo, un enano, a diferencia de un elfo, se ve totalmente la caracterización muy, muy distinta, eh, recibieron críticas porque, pues, algunos personajes, este, son afroamericanos o latinos, pero vaya, eh, por ejemplo, el personaje que es un, un elfo interpretado por un actor latino, eh, la verdad, no se ve mal, o sea, no es como que tú digas, ay, ese no es un elfo, claro que se ve que es un elfo, y él, con su actuación lo demuestra, que es alguien totalmente valiente, alguien muy fuerte, y que, pues, tiene los valores que cualquier elfo podría interpretar, o sea, simplemente le ponen las orejas, obviamente es un elfo, claro, entonces, este, creo que la serie va muy ad hoc en este tema, y no se ve forzada, créeme que, este, personajes que ustedes, ay, este, este personaje, huevo, tiene otro color de piel, no, o sea, realmente todo va muy orgánico, y va funcionando bastante bien, yo creo que es más el hate que ha recibido, y, pues, precisamente, esa parte, pero yo creo que hay que darle una oportunidad, porque la historia que van contando, la verdad, es una historia muy bella, muy diversa, y, este, hasta poética, podría decirse, por la cuestión de, de la banda sonora, este, la cuestión del CGI, la cuestión del vestuario, y las actuaciones, la verdad, son bastante muy buenas. Oye, pues ya, que padre, si hay más recomendaciones, y, oye, sí, en el aspecto, pues estaba comentando a, a, a Sara Aska, que me decía, porque ella sí, estaba comenzando a ver She-Hulk, como no tiene nada que ver con, ella no lee los cómics, bueno, nunca supo, dice que le ha gustado muchísimo a la serie, entonces, ¿cuál es tu opinión? porque como dices tú, que dicen, es como que, un personaje pintado de verde, pero ahí está, como dices tú, que no quiere. Claro, sí, o sea, en los cómics, hablando un poco del contexto, ¿no? Esta, esta chica, adquirió sus poderes, a través de una transfusión sanguínea de su primo, que es Bruce Banner, y que accidentalmente, pues era, pues es la única persona compatible de sangre, y que le compartió la radiación, pero al ser un porcentaje mínimo de la radiación, a la que estuvo expuesto Hulk, ella puede transformarse, pero no pierde el control, o sea, no pierde esta cuestión de la ira, y conserva su estilo, o sea, una chica que es bastante cool, en los cómics, pues es abogada, y ella ha formado parte de muchas alineaciones de equipos, fue parte de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, de los Defensores, o sea, ha compartido escena con muchos superhéroes, incluso se ha comido a varios, o sea, ha tenido sus relaciones con un montón de héroes, de villanos, y vaya, es un personaje que tiene chispa, o sea, es una chica que vaya, tiene ese carisma, y en los cómics, ella rompe la cuarta pared, esto pocos personajes realmente lo hacen, y ella como... Como tu amigo Deadpool. Ándale, como Deadpool, que se está acostumbradísimo, a que hable con la gente, acá desde el otro lado, entonces, este, la serie logra rescatar eso, y la actriz, que es Tatiana Maslany, que interpreta a She-Hulk, la verdad, tiene mucho carisma, o sea, tú la ves, está toda chiquita, chaparrita, flaquita, y ella, aunque no se convierta todavía en Hulk, este, tiene mucho, mucho carisma, tiene un ángel, que cuando comparte contigo, esa cuestión de la cuarta pared, sientes que es una sitcom, realmente, es una situación de comedia, tras comedia, tras comedia, de una chica normal, que vaya, ella no pidió ser una super heroína, entonces, vive en un mundo machista, en el que tiene que demostrar, que realmente, ella se hace valer, por lo que sabe, como abogada, y no por su super poder, es que vaya, se hacen públicos, y ella tiene que luchar, por esa parte de ahí, tenemos cameos importantes, de otros personajes, como fue Wong, el hechicero supremo, del universo actual, este, por ahí, está muy a la espera, de la aparición de Daredevil, de Charlie Cox, mucha gente, ya quieren que salga, porque, pues quieren que salga, en uno o dos capítulos, para que no sea nada más, este, hay un salto, y ya es Daredevil, y ya, adiós, porque, pues quieren que comparta, más tiempo en pantalla, pero, pues, yo creo que las críticas, van más que nada, que la gente quisiera ver, una serie, no sé, dramática, y de mucha acción, y de golpes, y quieren ver, este, peleas, pero realmente, tiene otro tono, esta serie, y por eso, yo creo que es válido, aceptar lo que, lo que nos están dando, o sea, no, no tanto de que no lo critiques, pero no es mala, o sea, creo que hay que darle, una oportunidad, oportunidad, porque, pues al fin y al cabo, el chiste es entretener, tanto, o sea, que quieran contarte una gran trama, o terminar en una, en una situación, que dependa el, el destino del universo Marvel, pues no, o sea, realmente es, una situación de comedia, y eso es lo que vemos en esta serie, ah, perfecto, oye, pues no, este, que gusto con todas estas series, y en las plataformas de streaming, oye, sí, porque realmente, ya ahorita con la, televisión por cable, de hecho, ya casi ya no hay nada, ya que, que ver, no, ya abandonadísima, nada, sí, nada más, pones telegir, nada más para que pongan música un rato, porque hasta el pobre MTV, de plano, se fue por los suelos, pues sí, o sea, desde que dejaron de pasar música, pues como que ya, no hay nadie lo que quiere ver, ándale, pero bueno, igual, no, la otra vez estaba yo viendo, entrevistar a un artista, y decía de MTV, bueno, de estos canales, no vamos a generalizarlo, ¿no? Sí, atacaron directamente, que sí, luego pagan mucho por los derechos, y que decían que la facilidad ahorita de las redes sociales, y que han tenido más movimiento en las redes sociales, que si yo me metiera otra vez, otra vez a la, a la televisión, ¿no? A la pantalla. Claro, y más que nada también, este, ahorita los derechos de las franquicias importantes. Ah, igual. Este, ya le pertenecen a las plataformas, entonces, este, tienes que esperar a que, a que alguna plataforma que tiene lo que a ti te gusta, produzca algo de lo que tú quieres ver. Por ejemplo, ahorita, este, Netflix, eh, pues ha tenido la fama de que agarra algún anime, o alguna serie, la hacen live action, y a la gente, como que de repente no le gusta, ¿sí? O sea, han tenido algunos, como la serie de Cowboy Bebop, que, este, pues tiene un fandom muy grande, o sea, es un clásico de la animación japonesa, y hicieron live action, y a la gente no le gustó, y, pues, la cancelaron. O sea, porque, pues, no sé, como que, falta mucho esta cuestión de que, si van a hacer algo, este, en honor a, a un material original, pues vaya, respetar un poco el canon, y, este, pues darle algo que a la gente le guste, no tanto algo que, que tú quieras que sea así, porque, porque tienes que incluir esto, o este tema de sexualidad, o, no sé, cuestiones diversas, que hacen que estos productos, pues, fracasen. Este, como el caso, por ejemplo, a diferencia de Sandman, que es un, un cómic de, de vértigo, DC Comics, que, la verdad, es como una de las mejores novelas gráficas, cargo de Neil Gaiman, y, este, la serie que hicieron, está muy padre, o sea, es bellísima, es, tiene un buen CGI, tiene muy buenas actuaciones, el chavo que interpreta a Sandman, la verdad, mis respetos para la actuación que se llevó, o sea, le quedó el papel como anillo al dedo, y, pues, eh, ¿por qué fue tan buena? Porque Neil Gaiman, estuvo detrás de la producción, y la realización de la serie, o sea, el mismo creador del cómic, estuvo detrás de la producción, de esta serie, entonces, por eso es que se hizo un buen material, o sea, ahí están como que los pros y los contras de estas plataformas, o sea, si vas a hacer algo, toma en cuenta, pues, al creador, o a la gente que realmente hizo el material original. El original, ándale exactamente, pues sí, para que tomen ahí su, con esta, lo tomen en cuenta, como dices tú, de nuevo, y por acá tenemos más saludos, la verdad que nos da muchísimo gusto, este, por ahí tenemos de Emily, dice, guárdeme uno, uno, ¿qué? Un boletito, un boleto, ah, claro que sí, tú tienes paso especial, mi vida, y Gaby Bautista, por acá nos dice, holi, holi, hola Gaby, muchas gracias, ya saben, este, por ahí, pues vamos a tener, este, algunas sorpresas, ya saben, para la hora del Expo Taku, y pues vayan adquiriendo sus boletos, o sea, aprovechen que todavía está la, la preventa, ¿sí? no, no dejen ir, no dejen pasar esta oportunidad, de el descuento que tiene la preventa, por este momento, así es, oye, y hablando de series y películas, pues la, con Ichiwafuest, que es distribuidora de, de traernos series, y películas a la capital del cine, pues la verdad, la próxima semana, eh, 29, septiembre, ahora sí que para cerrar el mes, bien así, bien chido, bien malón, pues la, se estrena la película de Evangelion, ya la, el final de esta serie, de Neon Genesis Evangelion, de, mediados de los 90, pues ya estuvo en la plataforma de streamer, le comentaba yo a Persagui, y pues ya, ya la vimos y toda la cuestión, pero bueno, verlo en el cine es, sí, es una experiencia única, con tu combo de palomitas, creo que eso, nadie te lo va a dar, por muy la pantalla que compres ahí en tu, en tu humilde casa, ni el sonido, pues siempre no, y, y la verdad, creo que igual, ah, pues de, el ir y sentarte, y ver más personas, que están interesados, por este tipo de producto, creo que es muy padre, no, a estar encerrado en tu casa, bueno, yo, y hasta ahí, no, y ahí queda, este, digo, porque he tenido perteneces de ir a otras películas de Konichiwa Fest, y pues dices tú, oye, si hay gente, que, que le gusta, no, este tipo de, de animación, no, de animación, y pues bueno, pues ahí está, para que lo vayan a ver, va a estar especial, porque según a la compra del boleto, te van a dar un boletito conmemorativo de la, de la serie, de la película Evangelion, así que, vayan a verlo, vayan a buscarlo, a ver si, si alcanzamos, si alcanzan, o también igual, la verdad, no sé si aquí va a llegar en Villahermosa, pero ya está aquí en, en los cines, está en el, Europlaza, en Cinépolis, y va a estar en la, Plaza de las Américas, en esos ahí se va a estar, que son los, los complejos de cine más grande que hay aquí en la, en la ciudad, así es, y ahí van a estar proyectándose esta película, la de New Genesis Evangelion, la película, la cuarto, cuarto, cuatro, cero, cuatro punto cero, ajá, y ya para terminar, esta, pues verlo, la experiencia, no, así que cerrar ese ciclo, que estuvimos esperando bastante por un final, y al final ahí está, ahí se logró, los tres personajes de Shinji y Asuka Rei, y este, ah, Kaworu también, entonces ahí da, pues bastante, no creo, como más de 20 años, creo, para esperar un cierre, esperando un cierre, y que, fíjate que la, la animación, a pesar de que se ve que obviamente es una nueva generación de animación, a diferencia de, del estudio original de, que se, se realizó la serie en los 90, conserva mucho este, este estilo, ¿no? Este estilo en homenaje a esta, a esta cuestión, y estás viendo prácticamente los mismos personajes, o el mismo estilo, obviamente con una cuestión modernizada, pero que tú dices, es un buen final, o sea, nos quedamos con la duda de, ¿qué va a pasar, ¿no? Y, este, tiene un buen cierre, y a los que ya hemos visto, este, esta película, pero vaya, como tú dices bien, este, la experiencia del cine, de verlo con palomitas, una pantalla súper grandota, o sea, creo que puedes apreciar detalles, que a lo mejor en el streaming, tal vez no, no se pudo apreciar del todo, y pues vaya, la experiencia en el que te la quita. Así es, ándale, y también igual los, los alegres comerciales, que duran como 10 minutos, ¿no? Y dice, bueno, ya que empieza la película, esa sensación, ¿no? Así es, ya, ya acabaron los comerciales, y llaman que me metes palomitas, así es. Bueno, chicos, y ya rapidito, oye, la verdad, tuvo un movido mucho septiembre, ahora sí, muy aparte del sismo, que esperan que estén bien, todos, oye, sí, hay que estar, ¿no? pendiente, ¿no? por cualquier cosa de esa situación, turman tranquilos, pero estén alertas. Así es, pues a principios de septiembre, tuve la oportunidad de irme, una de mis bandas favoritas, ya tenía yo ganas de, de mostrarlo, ve, este, sacó su nuevo álbum, de Senjutsu, de la banda británica, inglesa, Iron Maiden, entonces, estuvo ahora con nosotros, el 7 de septiembre, en la Ciudad de México, anduvo de gira, y, pues bueno, tuve la oportunidad de verlo, aquí está su, para que no digan ahí que, ábrelo ahí, para que no digan de que, no, que ya el CD, ya no se vende, no, la verdad, siempre el coleccionismo, siempre está apoyando, eso es lo que me encanta, eso es lo que se está perdiendo, ahorita, con las, con las cuestiones de las plataformas digitales, no digo que sean malos, una facilidad también, para, para cualquiera, pero mira, esto, el libro de arte, y la verdad, quería mostrar, porque como, pues ahora sí que, siempre estamos influenciados, por el lado oriental, pues ahorita Iron Maiden, no lo hizo, lo hizo para menos, igual, su personaje aquí, principal, a Eddie, su mascota, pues le hizo su traje de samurái, de aquel entonces, no, de cuando estaba en aquel tiempo, en la guerra, y bueno, salió el personaje ahí, en el concierto, y entonces, pues sacaron, vinieron a promocionar su disco nuevo, que salió el año pasado, este, bueno, por cuestiones de la pandemia, pues no, ya están retomando otra vez su trabajo, y pues lo vinieron a presentar, aquí en la ciudad de México, en su, que gira World Tour, Legacy of the Beast, entonces, cantaron la rola de Senjutsu, que es la principal, la de Estratego, que es la que me gusta muchísimo, y la, y su primer promocional, hay por redes sociales, que estábamos hablando, de Brighton on the Wall, entonces, pues ahí está el producto, 45 años de la banda, ahora sí, como todo proyecto, se dice fácil, pero toda la travesía, de, de todo, de cualquier proyecto, negocio también, siempre es difícil, y bueno, pues aquí está, ¿no? Un poquito del, del Inboxing, la verdad, me agradó muchísimo el arte, les digo, lo que se está perdiendo, lo que platicamos igual con Cauto TV, ¿no? De que, ya no quieren comprar cosas físicas, y etcétera, pero no, siempre estamos los coleccionistas, y, y lo hace más atractivo, porque siempre, hay un límite de piezas, y es donde empieza la preventa, y Suki, ahí nos vamos, y a veces hay distribuidoras, que dicen, ah, ok, se acabó la primera etapa, pero viene la segunda, con menos, obviamente menos cantidad, y ahí se va, ¿no? el, este tipo de, de mercado, ¿no? ese tipo de negocio, que lo están manejando, y bueno, pues aquí está la, la banda británica, nos está visitando, de Iron Maiden, ¡uh! Igual estuvo padre, no, igual, ¿no? El, el paréntesis, con el doctor Simi, que le aventaron el doctor Simi, y el vocalista, eh, Bruce, eh, los fue poniendo en la batería de, de Nico, de Nico McGrane, y este, y fue muy padre, porque hay una canción que se llama Blood Brothers, que salió en el año 2000, entonces, creo que ahí fue, increíble esa unión, de lo, como él dijo, de todo lo que había pasado, bueno, lo dijo en groserías, me acuerdo, de la pandemia, este, y entonces, de que estábamos unidos, y abrazó dos muñequitos, y empezó con esa, con esa rola, eh, ahora sí que no distinguiendo, pues como decíamos, ¿no? las razas, etnias, lenguaje, y por eso, quedó ad hoc esa canción, porque por ahí, lamentablemente, ¿verdad? De otro artista. Sí, han habido otros artistas, que terminan pateando, rompiendo a los doctores Simi, que la gente hace el esfuerzo, de llevarlos, meterlos a escondidas, a un concierto. De meterlos a escondidos, porque realmente ahí estaba, el anuncio, y la luna donde te revisan, que no trajamos nada, empezando por, este, cuestiones de arma blanca, moneda, etcétera, te dicen ahí, de si no traía peluches, el doctor Simi, tanto así, que creo que me preguntaron, ¿no traes nada, ni un peluche de ese? No, no, no traigo nada. Aquí traen una navaja, ah bueno, pero no traes el doctor Simi, ¿verdad? No, 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 ah bueno, sí puedes pasar. Hay unos tronadores, ¿no? Sí, así es, entonces, así estaba la vigilancia, y como dice él, lograron pasar cinco peluchitos, y ahí los brincaron ahí, entonces, quién sabe, yo creo que se las pasaron de la barda. Sí, quién sabe, el tráfico de muñequitos, de doctores Simi, en los conciertos de ahorita, la verdad, pues, se está poniendo muy de moda, muy en boga, y pues, vaya, artistas que nos están viendo a través, de Portaco TV, si alguien les avienta los docos Simi, trátenlos con cariño, por favor. Ándale, no los pateen, así que, no los rompan, tampoco, no sean así, claro, es más, si no los quieren, bueno, pónganlos ahí, al principio, cuando la aventaron uno a Bruce, lo puso arriba de una bocina, pero como fueron, ¿qué quedó? acá a rato, oye, sabes que debemos amarrarlos aquí en la batería, acá hay espacio, y ahí se quedaron, y ya fue que el inicio de, de la canción que les comentaba. Incluso los puso a cantar, y todo el rollo. Ah, los puso a cantar, ese rollo, sí, no, 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 fue un show muy padre, la verdad, yo ya tenía la oportunidad de verlos, pero ahorita sí, se aventaron con el escenario, las luces de espectáculo, pues, con la gente, ¿no?, siempre gritando, sus trajes, bueno, sus sombreros de charro de colores, y, bueno, ha estado muy padre, ¿no?, ojalá les dé vida, que regresen, porque ya prácticamente todos van para los 70, y este, y pues que ahora sí se animen a hacer otro, otro álbum, ¿no?, porque sí se, nos encanta, y se extraña siempre ese tipo de, de producto así físico, claro, y ya, la verdad, el disco en sí, este, está bueno, pero hay unos detalles por ahí de, que me gustaban muchísimo anteriormente, de cuando iniciaron, pero bueno, creo que igual la banda llega a una madurez, y entonces, este, va por otro, por otro lado, pero bueno, siempre, siempre los cambios, ¿no?, de este tipo de, de bandas, o, o buscar otros estilos, pues ya también tiene uno que, que acoplarse, al final el fan, pues tiene que, sí, ¿no?, y el fan de Hueso Colorado, que sabe lo que le gusta, también ellos, ellos tienen que, que ver, ¿no?, pues aquí hay de, que hay de nuevo de nuestra banda favorita, ¿no?, claro, así es, y así pasamos ahí en septiembre, ahí con Iron Maiden, un artículo más para el baúl de Danny, y ExpoTact, claro, de hecho aquí ve algo gracioso, el ticket este, venía en el celofán, se lo quité, muy despacio para pegarlo en el disco, para que vean así como el, el fan, uno, el cuidado de los productos físicos, de, como diría Milhouse, ¿no?, es el material con el que fabrican los sueños, así es, oye, y otra noticia ya, de que decía de la serie, la de Chainsaw Man, se va a estrenar, le mandamos un saludo a todos los de Panini, aquí en la tienda de Panini, que está en la Plaza Olmeca, en el local 2, no me acuerdo, pero está ahí cerquita de los Tecolotes, a un costadito, y pues ya se va a estrenar, en menos de un mes, va a estrenar ahí por el Estudios Mapa, este, esta serie de Chainsaw Man, léanla, está, está muy padre la verdad, yo no lo conocía, me acuerdo que yo dije yo, bueno, que va a ser un tipo ahí, con una motosierra ahí en la cabeza, pero bueno, no, está bastante entretenido, ahora sí que, si te gusta ese tipo de, ¿cómo se llama?, como el, ah, ¿cómo se llama este señor?, el Constantine, ah, sí, bueno, hay una agencia, una agencia de demonios, entonces, pues ahora sí que hay otra agencia, pues que los cazan, ¿no?, y se los lleva, aquí el personaje principal, pues se fusiona con su demonio, que tiene él, que lo anda cuidando, que se llama Pochita, está muy simpático el personaje, creo, es lo que me gusta muchísimo, igual del producto original, ojalá en el anime lo, lo pongan, porque en cada capítulo, en cada corte, me encanta como el personaje, bueno, el autor, su muñequito, ese Pochita, lo, este, lo adapta así, dependiendo el, el tipo de capítulo, hay una parte donde a un, a un demonio le volaron la cabeza, Pochita parece sin cabeza, hay una donde está, se enfrentan contra un zombie, hicieron una versión de Pochita en zombie, y entonces, eso me encanta, le digo, como juega con su personaje, en, en cada capítulo, y te da referencia, de lo que ha sucedido, en cada capítulo, y, y pues sí, aquí está este, Chainsaw Man, no les quedo más, espolear, lean el manga, porque la verdad, ahí lo pueden encontrar en Panini, que le mandamos un saludote, igual va a haber sorpresas, con Panini en la expo, pero ahí se van a ver más, sigan en nuestras redes sociales, y ya está pronto esta serie, la verdad está muy, este, esperada, la verdad, de hecho por ahí, ha habido hasta cosplayers, a pesar de que han salido de la serie, que son fans del manga, por ahí creo que estuvo el mercado, el mercado geek, ¿te acuerdas? Sí, por ahí anduvieron uno, de este, de un cerdo ahí, que trae una, la cabeza de unos granados, unas bombas, sí, la verdad, se ve bastante interesante, y pues a los que les gusta, pues este estilo de anime, como un poco, gor, violento acá, porque pues sí se ve que, que va a haber sangre acá, ¿no? Sí, sí, va a haber muchísima violencia, y destrozos de demonios, pero, pues con esta forma, ¿no? que para mí se me hacía como que, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene cierros en la cabeza? Pero se ve bastante interesante, la verdad. Claro, así es, y bueno, y ya para también, igual otro tema que me gusta muchísimo, es la lucha libre, tuvimos la oportunidad de conocer a Oscar Fernández, wow, este, la verdad que sí, al principio sí dudé un poco, porque Oscar Fernández es un escritor, español, y pues que haga un libro de lucha libre, ser un español, pues la verdad me dejaba mucho que pensar, pero bueno, ya en su plática, precisamente me gusta ese tipo de presentaciones de libros, nos explica que sí, a pesar de todo, México es un país muy querido, muy amado, porque él tuvo la oportunidad de vivir aquí en México, entonces obviamente, pues la lucha libre está hasta el tope, entonces con su papá le fueron al Coliseo, acá al entonces, de México, y ahorita hay uno nuevo, pero anteriormente estaba el otro, entonces, pues bueno, como dijo él, lamentablemente, mi relación con mi mamá y mi papá no funcionó, como si no lo dijo, entonces mi mamá salió corriendo a España, pero toda la primaria, o sea, toda la gran parte estuvo aquí en México, entonces quería dar algo a México de agradecimiento, y como dijo él, qué mejor que la lucha libre, un libro inspirarme en la lucha libre, y pues cuenta aquí sus anécdotas, desde chiquito, de la infancia, creo que eso es una parte importante en el ser humano, que siempre te marca época, pues sí, ya sea para bien, o ya sea para mal, en este aspecto, pues bueno, como dijo él, sí está padre, mi país España, pero él no nos dijo que en México no hay dos, y que sí le gustaría haber estado más tiempo, en la ciudad, y conocer, porque curiosamente igual dijo, quizá por la infancia, volvemos a repetir, cuando yo llegué allá, pues estaba el fútbol, el fútbol no muy me gustó, y yo quería la lucha libre, y lamentablemente es un país que no lo practica mucho, claro, no lo tienen, y precisamente es algo muy padre de nuestro país, de la diversidad cultural, y de cómo abrazamos nosotros a las personas que vienen, y sabes que yo nací en otro país, pero me siento mexicano de corazón, o siento la cultura mexicana que ya es parte de mí, y vaya, la lucha libre es esta cuestión muy autóctona del país, o sea, muy difícilmente vas a encontrar en cualquier otro lugar del mundo, un estilo de cultura como lo es la lucha libre mexicana, con tantos luchadores históricos que forman parte de la cultura, como el santo, el blue demon, el cavernario, hay incluso hasta canciones, que hacen alusión a estos héroes, y pues precisamente, películas, cuántas luchas han existido, hasta el día de hoy, se sigue promoviendo a través de la televisión, los principales eventos de lucha libre mexicana. Así es, así es, como dices tú, porque él decía, abajo son una persona normal, común y corriente, más luchando, con la vida misma, y arriba, pues él lo dijo, casi, casi son semidioses, pero al final, pues, también la educación, y respetan, a sus admiradores, a cómo van de sus fans, y cuidan muchísimo eso, y realmente algo que resaltaba muchísimo, que fue lo que él dijo, de que le escribía el libro también, las máscaras, la creatividad, que tenemos los mexicanos, para hacer esas máscaras, inspiradas en el luchador, que van a crear, pues lo que dice, que es algo que, que no, que no le, no me lo explico, dice de dónde, dice, exactamente, y les admiraba muchísimo, y dijo, nombró a muchos, ahí dijo, del ángel azteca, o sea, dice, un ángel azteca, pero queda padre, y sí, cuando me acuerdo, cuando salía su máscara plateada, y tenía así como los aztecas, las plumas, entonces tú, la creatividad, no, que tienen acá, los luchadores, no, el mexicano, y bueno, pues este, lo pueden conseguir en Amazon, también en Mercado Libre, obviamente aquí estuvo muy padre, porque este, al estar ya con el escritor, aparte que te llevas tu firma con él, nos dio un descuento, no voy a decir el precio, chequen ustedes ahí, en las redes sociales, y bueno, también igual, en la de él, a lo mejor y con chance, él las venda, tiene algunos, este, Oscar Fernández, escritor, Oscar escritor en, en su Instagram, El color de la lucha, se llama su edición, novelista, curiosamente, es ingeniero, también dijo que es ingeniero, pero él ha dado mucho la, las novelas, ¿no? O sea, cada quien su, su rubro, ¿no? y su mercado que les guste, y bueno chicos, pues no lo he leído, apenas, digo, lo adquirí el jueves pasado, pero bueno, pues ahí está, muy padre, este, antes de que digan, Oscar Fernández, que es español, pero la influencia, de su niñez, de vivir aquí, pues le hizo, Parcipe, para escribir esta, el libro, y bueno, pues ya chicos, ya para terminar, este, Persagui, ¿qué más? Pues, este, invitarlos, ¿verdad? Que sigan las redes sociales, de todos los colaboradores, y todas las personas, que están participando, o que van a participar, en la Expo Tacu, ¿verdad? Este, síganos en, en la página de Mundo Crash, por ahí vamos a estar, subiendo contenido, seguimos haciendo programas, hacemos entrevistas, este, para aquellos que quieran, salir en el programa, los invitamos a que se pongan, en contacto con nosotros, para que si quieren salir, en un programa especial, ya saben que tenemos, las puertas abiertas, para que vayan, y sean parte de Mundo Crash, y, este, pues recordarles, ¿no? También que, que apoyen el, el Nancook Day, ¿sí? Con lo que ustedes puedan, este, ya saben, alimento para perritos, gatitos, para apoyar estas fundaciones, que le dan hogar, a precisamente animalitos, que no tienen, donde vivir, y pues los, los rescatan, y los dan, así es, en adopción, para que estén en un lugar, donde sean amados, y queridos, y pues, apoyen, este, de hecho, voy a hacer un paréntesis, hay algo curioso, de aquí con los tomacitos, este, mi cuñada, le mostró, vio unos gatos, en sus redes sociales, mi cuñada, trabaja en la Ciudad de México, entonces, eh, curiosamente, su suegra, la, la mamá de su novio, le gustan mucho los gatos, entonces le gustó, oye, ¿y sabes qué? Ese gato me gusta mucho, dice, bueno, para no hacer cuento tan largo, nos reímos, porque, casi, casi es como lo de Iron Man, en qué aspecto, porque resulta que cuando hacen el, el rollo, pues, un registro del gato, y se va a ir para acá, y toda la cuestión, se fue en avión el gatito, y dice, dice mi cuñada, dice, el gato callejero más caro, porque le salió en tres mil quinientos pesos, transportar la mascota, y no es de raza, o sea, ojo, no es de raza, o sea, para que vean el cariño que tiene, igual le agradecemos a su suegra, la señora, de buen corazón, de haber adoptado un gatito tabasqueño, y se fue hasta allá, a la Ciudad de México, el chiste que le dicen, este, el tres mil quinientos pesos, y este, pero él es feliz, ahí está, con otro titipuchal de gatos, ahí con la señora, y entonces, este tipo de historias, padre, yo se lo dije, debías de compartirlo, porque la verdad, nadie sabe, pues al final, ahí está el gatito, y ustedes pagaron ese traslado, le dije yo, claro, y en el avión, y ahí se fue, el michito, entonces, ustedes como estas, les digo, o sea, se pueden hacer, claro, y ustedes pueden también formar parte, de una nueva historia, si desean adoptar a un perrito, un michi, un gatito, este, agradecemos a Carlos León, hola Carlos León, saludos, y las estrellas que nos mandaron, por ahí, al canal de Exportacu TV, este, Vivi Zeta Rosales, claro que yes, 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 ah, estaría padre, ir a verlos todos juntos, eso es todo, claro que sí, jeje, por parte de Toriclub Juvetería, así es, que le agradecemos muchísimo, igual, este, nada, para terminar la fecha, no, es esta próxima semana, sí, este, el viernes 30, hasta el sábado, hasta el sábado, el sábado tienen esta, pues, mañana abren, no, no, mañana no, bueno, a partir del lunes, para recibir sus donaciones, en el Amcook Day, hasta, de 12 a 6 p.m., aquí, este, busquen en sus redes sociales, a, ya sea, a Pato de Ule, ya sea, a, a la boutique de juguetes, eh, la casa de saga, y Toriclub Jugueterías, ahí está la dirección, este, Calle Aldama, este, número, ¿qué, perdón? 122. Ah, 122. Colonia Rovirosa. Ah, Colonia Rovirosa, ok, Calle Aldama, número 122, eh, Colonia Rovirosa, ahí, pueden traer el, el producto, lo que comentó mi, mi compañero Persagui, y bueno chicos, muchísimas gracias a Tariad Shop, eh, por darnos este espacio, muchísimas gracias por estar aquí contigo, que, igual viene un poquito de lejos, viene el de Tiapa, jajajaja, cruza un río, para poder llegar, jajaja, ándale, el cayuco, dice, cruzaré la paz, jajaja, sí, entonces, este, muchísimas gracias, no, ojalá, igual aquí las chicas les den el espacio a Mundo Crash, para que vengas con tu, con tu equipo también, para que vengamos también, y hagamos, eh, comunidad juntos, ándale, y le vayan dando igual variedad, variedad también acá, a su programa, no, porque siempre ahí tienen, y le vayan cambiando el fondo, jajajaja, así es, así que lo saben, aquí con Target Shop, búsquen lo mejor, los botes de Spotacu, todavía están, 80 pesos esta semana, próximamente en 100 pesos, hasta el día del evento, 22 y 23 de octubre, en Salón Candiles, 3 y 4, sobre la avenida Ruiz Cortines, en frente de Plaza Olmeca, y bueno chicos, es todo de nuestra parte, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos los que siguieron, ahí para la que, no nos vieron, nos vean más adelante, denos sus likes, y denos compartir, y nos vemos hasta la próxima, yo soy su amigo, Dani Belmond, Mundo de Spotacu TV, y vamos a terminar con, Mundo Crash, el único lugar, donde hablamos de cómics, series y películas, y más, para salvar al mundo, del aburrimiento, Mundo de Spotacu TV,